Compañeras, bueno, la sentencia máxima que podían enfrentar los acusados era 16 años de cárcel, pero Yesenia Guadalupe Ramírez fue sentenciada a 13 años y 4 meses, mientras que José Portillo a 5 años en prisión. Esto porque los dos acusados aceptaron un acuerdo de no contestar a los cargos que se les imputaban. A continuación les cuento cómo transcurrió la jornada hoy aquí en esta corte. Sin usar ropa carcelaria y con mascarillas, Yesenia Guadalupe Ramírez y José Portillo entraron al salón de la corte del Cotado Santa Clara para escuchar este lunes su sentencia como acusado del secuestro del bebé Brandon en abril de 2021. Tras oír argumentos de la defensa, la fiscalía y de los mismos acusados, la jueza Nona Kipling les negó la posibilidad de libertad condicional a ambos y sentenció a Yesenia Ramírez a 13 años y 4 meses en prisión y a José Portillo a 5 años en prisión. La fiscal del caso dice que la juez reconoció que Yesenia Ramírez fue la mente maestra detrás del secuestro. La juez también expresó que aunque cree que Yesenia sufre de inestabilidad mental como consecuencia de los abusos que sufrió durante su niñez, eso no desmeritaba la gravedad de sus acciones, pues intentó secuestrar a Brandon varias veces y planeó todo por semanas. Yesenia, entre lágrimas y conmocionada, ayudada por un intérprete, le dijo a la juez en español que se sentía arrepentida y asumió toda la responsabilidad. Pidió perdón a la familia del menor, a su esposo y a José Portillo, a quien confesó haber convencido de ayudarla a cometer el delito. El abogado defensor de Yesenia expresó su decepción de que su clienta vaya a estar tantos años en un lugar que solo puede agravar su condición de salud mental. Es que la defensa argumentó muchas veces que Yesenia sufre de inestabilidad por los abusos y negligencia que padeció desde niña. Pidió que no la vieran como un monstruo, sino como un ser humano que necesitaba ayuda. Por su parte, la defensa de Portillo argumentó que su cliente sufría de discapacidad intelectual y que por eso siguió las órdenes de Yesenia. Pero la juez dijo que había evidencia de que José Portillo participó activamente al hacerse pasar por trabajador de CPS o del Departamento de Niños y Familia y al ser él quien se llevó al niño de la casa de su abuela. La fiscalía esperaba la máxima sentencia de 16 años, pero ambos acusados aceptaron un acuerdo para no responder a los cargos a cambio de una disminución en la sentencia. La familia de bebé Brandon no estuvo hoy en corte, pero envió una carta a la juez diciendo que temía por la seguridad de su hijo si los acusados salían de la cárcel. De hecho, la fiscal expresó que la hermana de Brandon sigue asustada desde lo que pasó con el bebé. Bueno, recordemos que este caso comenzó hace prácticamente un año cuando en abril secuestraron a bebé Brandon. Ahora tanto Yesenia Ramírez como José Portillo tendrán que cumplir su sentencia en la cárcel del Condado Santa Clara. Claudia. Fátima, en un inicio también se mencionó al esposo de Yesenia como un sospechoso, pero luego las autoridades lo desligaron de responsabilidad. ¿Se mencionó algo al respecto este día? Sí, precisamente la fiscal enfatizó en que el esposo de Yesenia no tuvo ninguna complicidad ni participó de ninguna manera en los actos que realizó su esposa. Es más, lo llamó una víctima colateral porque recordemos que Yesenia le hizo creer que estuvo embarazada y que tuvo un bebé de él a quien identificaba como el bebé Brandon, pero sabemos que eso no fue así. En vivo desde San José, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.